¡Hola! ¿Listos para comenzar a estudiar español? ¿Estudiaremos los trabajos de las personas? ¡Hola! ¿Listos para comenzar a estudiar un trabajo de las personas? ¡Policía! ¡Nikai, kurikai shimashō! Lo repetimos dos veces. ¡Ella es policía! ¡Ella es policía! ¡Bombero! ¡Shoboshi! ¡Carlosawa shoboshi des! ¡Carlos es bombero! ¡Carlos es bombero! ¡Doctor! ¡Doctora! ¡Illa des! ¡Celia es doctora! ¡Carpintero! ¡Daiku! ¡René es carpintero! ¡René es carpintero! ¡Cartero! ¡Una nojito cartera! ¡Ale es cartera! ¡Ale es cartera! ¡Tenín! ¡Empleada de tienda! Marta es empleada de tienda. Jaisha Sandes, dentista. Edi es dentista. Edi es dentista. Susume wa noto ni buncho kaite kudasai, nankaime yonde yute kudasai. Te recomiendo escribir las oraciones y repetirlas muchas veces para no olvidarlas. Anata no shi woto wa nandesuka? ¿Cuál es tu trabajo? Kore kara. Benkyo shimashou. Mata ne. Sugino video de aimashou. Gambate kudasai. Hi, akimera nai de kudasai. Nos vemos amigos en la siguiente elección. Homoshiro ikoto ga arimas. Bye, bye. Mua.